El graffiti siempre ha generado opiniones dispares, arte o vandalismo, dejémoslo en arte minoritario que se halla por cualquier parte, desde una fachada de un edificio hasta un vagón de tren. La exposición Bruce Bius, rosa y poesía de graffiti, del fotógrafo elicitano José Antonio Artuño, sirve de excusa para conocer un poco mejor este tipo de expresión que se inició en los años 60 del pasado siglo en Nueva York, influenciado por la música hip-hop. No solo nos enseña las firmas, sino a sus artífices y el proceso que siguen hasta plasmarla. La muestra puede visitarse hasta el 13 de diciembre en el Espai Cultural Obert del edificio Altavix de la Universidad Miguel Hernández de Elche. La muestra puede visitarse hasta el 13 de diciembre en el Espai Cultural Obert del edificio Altavix de la Universidad Miguel Hernández de Elche.